...se la robó a Víctor Arteaga, viene Costello para Vania Marinkovic y se la echó muy adelante, la va a perder... Uy, 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 uy... Uy, Vania Marinkovic... A ver, está todo bien... Bien... Y se ríe... Menos más que los portátiles cierran para ese lado... Cierran para ese lado, si no lo revienta... Yo creo que ahí al coger el balón se le va y le dio rabia porque el pase de Costello... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Madre mía! A Portagallola diciendo algo... ¡Madre mía!